La Junta Directiva del Colegio de Médicos de Alicante se congratula de esta sentencia firme y ejemplarizante que demuestra que los colegios de médicos tienen una clara función de defensa de sus colegiados. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desestimó el recurso interpuesto por Sanidad contra el fallo por no vacunar en las mismas condiciones a ambos colectivos. En dicha sentencia se destaca que hubo un retraso negligente en la atención a los sanitarios de centros privados los cuales estaban expuestos a los mismos riesgos que los demás. Ante esta incomprensible discriminación en el proceso de vacunación el Colegio Oficial de Médicos de Alicante pone a disposición de los colegiados sus servicios jurídicos para atender cada caso de forma personalizada en la presentación de un procedimiento de responsabilidad patrimonial. Vamos a iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial por daños morales, personales y materiales para que la Consejería de Sanidad indemnice a nuestros médicos afectados por el retraso de la vacunación del COVID a los médicos que ejercían en la sanidad privada. Esperamos que sirva de ejemplo para que en el futuro no vuelvan a ocurrir cuestiones como esta. El Colegio Oficial de Médicos de Alicante iniciará un procedimiento de responsabilidad patrimonial por daños morales, personales y materiales con el fin de que la Consejería de Sanidad indemnice a los médicos de ejercicio privado de la provincia por el retraso de la vacunación contra el COVID-19.